con la venia de la presidencia. Adelante. Gracias. Bienvenida maestra Delfina Gómez Álvarez. Tomar la palabra en mi calidad de diputada y sobre todo como maestra ante esta tribuna y en esta sesión solemne por los cien años de la creación de la Secretaría de Educación Pública sin duda alguna me llena de orgullo. Y más por ser la institución que ha velado desde su instauración para garantizar el desarrollo integral de los estudiantes de nuestro país, para construir un país más justo, más desarrollado y un país de iguales. Debemos entender a la educación como el instrumento fundamental para la transformación social, como la herramienta que busca sembrar valores, conocimientos, comprensión, sana convivencia, que enseña a los ciudadanos a pensar de manera crítica y sobre todo como la mejor manera para construir una identidad como nación. Lo cual ha sido una tarea primordial para esta dependencia que día a día acompaña a millones de mexicanos. Desde su creación en mil novecientos veintiuno, a raíz de las primeras reformas a la Carta Magna de mil novecientos diecisiete, donde se plasma el derecho a la educación laica, obligatoria y sobre todo gratuita. Y de igual manera por la influencia de la revolución mexicana. La Secretaría de Educación Pública pudo constituirse como una institución de carácter nacional. No podemos omitir mencionar al primer secretario de esta dependencia, quien fue el parteaguas para sembrar los cimientos de la rectoría de la educación en México. Escritor incansable, político comprometido con sus ideales, maestro y servidor público con una visión de lo que debía ser la educación en México. José Vasconcelos. Hoy lo recordamos con gratitud por su labor por la educación pública en México y volteamos a ver su ejemplo en la convicción de que necesitábamos una educación pública de calidad. Desde sus orígenes, la Secretaría proporcionó la educación popular, organizó bibliotecas, fue pionera de lo que hoy conocemos como la Feria del Libro, la cual vio su nacimiento en el Palacio de Minería, impulsó la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana, así como la creación de misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo, que convirtió en en centros educativos básicos y que fervientemente impulsó las campañas de alfabetización por todo el país. Además ha puesto en alto el patrimonio artístico de México, como bien lo mencionó nuestra invitada especial. Como el que hoy podemos observar en las paredes de la Secretaría, obra de Diego Rivera es parte de la expansión del muralismo mexicano que esta institución promocionó a través de los muros de diferentes edificios públicos con la finalidad de apoyar la obra de estos primeros muralistas, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, entre muchos otros. Con el paso del tiempo se alentó a la educación técnica, se establecieron escuelas vocacionales de nivel medio superior y centros educativos indígenas, así como se crearon escuelas regionales y campesinas. A un siglo de su creación el trabajo ha sido arduo, se han promulgado leyes de gran importancia para seguir impulsando la educación pública, proteger los derechos de los maestros, de las maestras, delimitar las funciones de la Secretaría y procurar no dejar nada atrás en beneficio de los maestros y los alumnos. De igual manera se unificaron los sindicatos magisteriales, reconociendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se fundaron diversos organismos como el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Educación para Adultos y la Universidad Pedagógica Nacional. Hablar de cien años no es fácil, nos muestra que los hombres pasan pero las instituciones cuando son fuertes y útiles se mantienen, por lo cual esta sigue al servicio de las mexicanas y los mexicanos, con el compromiso de sus profesores como actores comprometidos con educación y la promoción de los mejores valores para vivir en un país mejor. Esta celebración nos invita a mirar al pasado, reconocer el camino recorrido sin dejar de verlo con la mirada crítica, sin embargo, debemos hacerlo sin perder de vista el presente y principalmente sentarnos a un futuro mejor. A cien años de la fundación de la Secretaría deberíamos aceptar que no se han hecho lo suficiente, deberíamos de hacer una autocrítica profunda para hacer mejor las cosas. México tiene una gran deuda con la educación, no sólo con las maestras y los maestros que tienen todo mi reconocimiento, sino con todo el sistema educativo, con nuestras niñas y nuestros niños, nuestros adolescentes para los cuales trabajo con todo el corazón. Tenemos que presentar y reforzar todas las carencias que se viven para sumar esfuerzos y subsanarlos. Por eso, para la bancada naranja es muy claro que sin una educación pública de calidad, no hay futuro próspero posible. Por eso, a cien años de su creación, refrendaremos el compromiso de dar a todas las personas una educación que nos haga mejores ciudadanos y que nos permita construir un país más libre y más justo. Es cuanto. Muchas gracias.